Hola a todos, mi nombre es Lorenzo y hoy voy a hablar sobre un Eau de Parfum Tascani Gaillac. Una fragancia que no es para todos los olfatos, que no tiene un buen vaporizador, verdaderamente un punto muy muy flojo en la vaporización. La salida es muy fuerte y creo que desprolija. Va a tardar unos 10 minutos en emprolijarse, pero qué aroma, es muy masculino, tiene mucha presencia, mucha seriedad, qué aroma, qué aroma. Va a iniciar dos caminos, uno el carácter especiado, que va a empezar con el jengibre y que a los 15 minutos va a sumar también pimienta rosa. Es un carácter elegante, pero fuerte, muy intenso. Y a las 2 horas van a sumarse también en este camino clavo de olor y nuez moscada, que van a ser dos notas que van a permanecer después hasta el secado final. El otro camino es el camino fresco, que comienza cítrico con pomelo, limón y naranja dulce. El limón va a gustar 5 minutos únicamente y cuando se evapora permite que aparezcan unas notas verdes de té y mate, bastante originales, y este carácter verde con la frescura cítrica van a converger en lo que es el cedro. El cedro es la nota que va a dominar, a englobar, sobre la cual se va a desarrollar todo el aroma. ¿Qué ocurre? Durante la primera hora, la asociación principal es con el pomelo. Se va a sentir el pomelo bien fresco y verde, pero luego se evapora y esto permite que tome el control la naranja dulce. Y este es el mejor momento del aroma. Tenemos la parte especiada, intensa, en la cual se siente todavía algo de jengibre, está la pimienta rosa y empiezan tímidamente a aparecer la nuez moscada con el clavo de olor. Verdaderamente se pone muy interesante el aroma en ese punto y sería la fragancia hermana del Allianz Episé de Canon. Allianz Episé con naranja amarga, Tascani Gayak con naranja dulce, pero más elegante. Creo que tiene una vuelta de rosca más. Como el Allianz Episé genera amor-odio, que es lo que decía al comienzo del video, es una fragancia que no es para cualquiera. A pesar de llamarse Tascani Gayak, no le siento para nada las notas leñosas ahumadas típicas de Gayak. No sé por qué le han puesto este nombre. Tiene una duración de 5 horas, con una proyección que casi llega a las 2 horas, con una estela un poquito menos que moderada. Y no es muy versátil. Creo que es para mayores de 30 años. A pesar de tener frescura, creo que el carácter tan fuerte especiado hace que sea más para climas fríos, en el calor, las especias verdaderamente llegan a abrumar y picar bastante. Y es para momentos semi-informales o semi-formales y formales. No creo que vaya bien con cualquier tipo de vestimenta, justamente porque transmite mucha seriedad y elegancia. También transmite mucha seguridad. Creo que es un buen aroma para oficinas, pero no para todos los días. Para eventos que sean formales o informales, casamientos, un cumpleaños importante, una cena o un almuerzo. Se puede usar de día a de noche, indistintamente. Creo que en ese sentido sí, va muy bien en los dos casos. Y también tiene este carácter de aire libre de bosque, que también tiene el Alianz Episé. Que creo que sería muy buen aroma para vacaciones de invierno. Si uno tiene la suerte de ir a un lugar con bosque, con mucho verde, este perfume acompaña ideal. Sería, por ejemplo, para los que viven en Argentina y conozcan, el perfume para ir a Bariloche. Los 120 mililitros, en la presentación es únicamente de 120 mililitros, un valor de 9 dólares aproximadamente. Por lo que la relación precio-calidad es regular, un poquito más que regular, porque la duración en la piel es de 5 horas. Proyecta con una estela poquito menos que media durante 2 horas. No es un aroma que pueda recomendar abiertamente, sí me parece muy interesante, muy masculino. Pero como decía, genera amor o odio. No es para comprar a ciegas, a menos que uno esté muy, muy seguro de que es el tipo de aromas que le gusta. Pero sí creo que vale la pena que prueben este aroma. Realmente vale la pena probarlo, al menos. Tascani-Gayak, entonces. Espero que les haya gustado, que haya servido. Como siempre, opiniones, dudas, sugerencias, me pueden dejar en los comentarios. No olviden darle like si les gustó, y suscribirse al canal. Adiós. 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 Adiós.